A mi amigo le dicen el cornudo Pero él piensa que le dicen por frentudo Su mujer de hace tiempo lo traiciona Porque por su trabajo la abandona El día que te casas date cuenta No te metas con chiquillas sin vergüenzas Luego te salen adornos en la frente Tú serás la comidilla de la gente A mi amigo le dicen el cornudo Pero él piensa que le dicen por frentudo Su mujer de hace tiempo lo traiciona Porque por su trabajo la abandona El día que te casas date cuenta No te metas con chiquillas sin vergüenzas Luego te salen adornos en la frente Tú serás la comidilla de la gente El cornudo, el cornudo Luego te salen adornos en la frente El cornudo, el cornudo Tú serás la comidilla de la gente El cornudo, el cornudo Luego te salen adornos en la frente El cornudo, el cornudo Tú serás la comidilla de la gente Ay, condenadas mujeres que no se conforman con nada, hombre Dice Y va de nuez para don Andrés ¡Guardito! El cornudo Luego te salen adornos en la frente El cornudo Tú serás la comidilla de la gente Luego te salen adornos en la frente El cornudo El cornudo Tú serás la comidilla de la gente Tus ojitos que son un encanto Tus ojitos me van a matar Yo te quiero y tú no lo sabes Sin tus ojos no puedo vivir En el cielo miro dos luceros Cuando lejos me encuentro de ti Sin ti en mi vida no hay alegría Porque estoy enamorada de ti Yo quiero a tus ojitos Porque tus ojos son dos luceros Yo quiero a tus ojitos Porque tus ojos son un encanto Yo quiero a tus ojitos Porque tus ojos son maravillosos Yo quiero a tus ojitos Porque tus ojos me gustan a mí Que lindos ojitos Porque tus ojos son dos luceros Yo quiero a tus ojitos Porque tus ojos son un encanto Yo quiero a tus ojitos Porque tus ojos son maravillosos Yo quiero a tus ojitos Porque tus ojos me gustan a mí Con todo mi amor y cariño Para mi querido Oluta Siento en el alma Unas ganas inmensas de llorar Tú me haces falta Y juré no decírtelo jamás Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Un collar de pegas Y déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito o mal Delincuente soy Delincuente soy Porque no he de pagar Las culpas de mi amor Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Un collar de pegas Déjame llorar Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Hey Hey Te perdí Me acuerdo más de ti Quiero que te perdí Me acuerdo más de ti Me suficiente O chico Muy bien Y Me acuerdo más de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Con mis lágrimas un collar de perna Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti En la fiesta de mi barrio Las mujeres me hacen bulla Me persiguen con la fiebre de bailar La baticumbia El murciélago me dice Porque bailando de noche Las chamacas ya lo saben del amor Hago un derroche Abuelita de Batman Abuelita de Batman Y ahora sí, batichica, te llego ¡Vámonos! ¡Eso es! Para abrir el batimóvil Hay que hacerlo pegadito Das un paso de brinquito Y una vuelta con rebote Y una vuelta con rebote Y ahora sí, gatúvelas Y ahora sí, gatúvelas Todas aguerrando el pasito chévere ¡Vaya! ¿Cómo dice? ¡Vaya! ¡Aquí está su Batman! El murciélago me dice Porque bailando de noche Las chamacas ya lo saben Del amor Hago un derroche Bueno, y como aquí se acaba la fiesta ¡Bye, bye! Que me siguen las güeritas Abuelita de Batman También las morenitas Abuelita de Batman Que grandotas y chiquitas Que me quieren todititas Abuelita de Batman Abuelita de Batman Abuelita de Batman Abuelita de Batman Me quitaste de tu lado Me dejaste de querer Me cambiaste por un guapo Me engañaste con aquel Mi mamá siempre me dijo Que lo hermoso es interior Y que yo no estoy tan feo Comparado con el peor No nos quieren a los feos Nos maltratan sin piedad Pero pa'l amor sincero Somos la pura verdad Que se acaben los guapos 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 Más vale feo pero sabroso Que estar guapo sin chiste Más vale feo pero sabroso Que estar guapo y baboso Que rico guapitos para que todo se divierta Eso es Yeah Para colmo tu me dices que mi ruina comenzó Cuando el molde que me hicieron sin querer se les movió En romance eres lenta No apreciaste mi candor Porque no te diste cuenta De lo rico que es mi amor No nos quieren a los feos Nos maltratan sin piedad Pero pal amor sincero Somos la pura verdad Música 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 Yo te recuerdo Yo te recuerdo más en las noches de luna Porque tú fuiste sincero con mis sentimientos Y aunque te fuiste de mí pronunciando mi nombre Quiero que sepas Quiero que sepas Que tú vives en mí Quiero que sepas Quiero que sepas Que tú vives en mí Ahora me encuentro muy triste Muy sola y perdida Porque no estás a mi lado como antes mi vida Te doy las gracias amor por todos los recuerdos Que me dejaste Que me dejaste Clavados en el alma Que me dejaste Que me dejaste Clavados en el alma Ya te veré Ya te veré Como antes mi vida Ya te veré Ya te veré En esas noches de luna Ya te veré Ya te veré Para quedarnos unidos Ya te veré Ya te veré Ya te veré Como una ave perdida Ya te veré Ya te veré Ya te veré En esas noches de luna En esas noches de luna Ya te veré Ya te veré Ya te veré Para quedarnos unidos Ya te veré Ya te veré Como una ave perdida La ave perdida Ya te veré Ya te veré Ya te veré Sanzón de Vicado y Chape Márquez Caballero Sanzón de Vicado y Chape Más Caballero El baile del sillón Qué sabroso El baile del sillón Qué retos son Música El baile del sillón Qué sabroso El baile del sillón Qué retos son Música Oye compadre Te aseguro que no iba a sufrir esta conmigo Hoy después de tanto tiempo He visto aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer No lucía la sonrisa Que a mí me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa Porque ahora es infeliz Música Música Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo Un amante Un amigo Un hombre decente Que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo Un amante Un amigo Un hombre decente Que si la quisiera Música Échale conejo a tu mañana Música Hoy, hoy Música Hoy después de tanto tiempo He visto aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer El hombre que prefirió Aquel por ti me dijo Para su mala vergüenza Resultó su sinvergüenza Música Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo Un amante Un amigo Un hombre decente Que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo Un amante Un amigo Un hombre decente Que si la quisiera Y de preferencia Una de Chiapas O de Huacaca Y también la de Tabasco ¿Por qué no? ¡Uy! Y a Veracruz ¿Dónde lo vengas, chicos? ¡Ay! También hay Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo Un amante Un amigo Un hombre decente Que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo De seguro que ahora tuviera Un esposo Un amante Un amigo Un hombre decente Que si la quisiera Sabroncito negro Como tú lo sabes hacer Dice Y un hombre decente Un amante ¡Suscríbete! 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 Vamos a bailar mi rico tumbao 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 Vamos a bailar mi rico tumbao